Buen día, buen día para vos, buen día para todos ahí en el piso, buen día para toda la audiencia. Bueno, sí, mucho movimiento, mucho movimiento aquí en lo que es el mercado de concentración cultivo-artícola de Tucumán. Fíjate que la semana pasada en realidad el informe que había dado Martín, cuando llegó por acá, en realidad hablando con Juan Carlos Medina, era realmente preocupante, lo que decía ese informe era en algún punto que acá la situación estaba bastante compleja en cuanto a las ventas, pocas ventas, pocas verduras, mucha gente afuera. A ver, vamos a hablar con otro de los productores, de los que está temprano aquí en el mercado. ¿Cómo le va, don Ruiz? Buen día. Buenos días, con la audiencia. Bueno, Ruiz, ¿cómo está la situación? Hace una semana veíamos con mucha, o escuchábamos en realidad, lo difícil que están pasando en este momento. ¿Cómo está hoy? Estos regulares, las ventas acá bajaron mucho los niveles, subieron mucho las cosas, por detrás de la helada que hubo en Tucumán, y se está traiendo un poco de mercadería de Santiago, Salta, porque el Tucumán, el Ocas y la mayoría de las verduras, los tomates siguen caros, los chocos siguen caros, y la estamos luchando acá, seguimos adelante para proveer a la gente nuestros clientes. A ver, ¿qué verdura es? Digo, la lechuga, el tomate, todo eso es tucumano, en este momento tiene que traer de otra parte, o sigue siendo tucumano y hay muy poca, hay mucha escasez. Hay escasez de lechuga, hoy la lechuga subió, repuntó de 500, se fue a 800, porque están trayendo los pletes. ¿800 pesos el cajón? 800. ¿De cuánto que estaba antes? Y estaba de 500 pesos, 400 pesos, que eran los cales. Casi del 100%, ¿el tomate en cuánto estaba y en cuánto está? Y el tomate, hablamos de un tomate bueno, vale 2.000, 1.800, y hay tomates inferiores que valen menos, pero no son la misma calidad. Bueno, a ver, primer pantallazo que nos da Ruiz aquí en el mercado. Nosotros vamos a seguir caminando seguramente en otra salida para seguir viendo cómo están los precios y cómo es la situación en un mercado, que atento con esto. La lechuga ya subió casi un 100%. El tomate tuvo también unas uvas más que interesantes, más que importantes. Así que bueno, vamos a tratar de hacer un paneo en un rato, en una segunda salida, desde otros lugares del mercado para tratar entre todos de poder conformar lo que hoy, hoy es lo que vale la canasta frutiortícola, esa que lleva el ama de casa todos los días a la mesa. Así que en un ratito seguimos, chicos.